Me acabé el abecedario, desde la hasta la Z Y hasta repetí algunas letras Tú eras lo oficial, yo era tú por mientras Fui tú casi algo, chaleando aguitado Todas son de paso, pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder en tu físico me vas Ser una mierda se puso de moda, no sé en qué momento Yo quería ser bueno pero morí en el intento En vez de arreglar corazones o a romperlos Quiero no tener sentimientos No sé qué tengo, yo creo que ocupo un psicólogo Olentes pa' ver que tú no me quieres como yo Y agarrar el rollo Y de paso mi dignidad Tú me conociste entero y me dejaste a la mitad Y acabé el abecedario, desde la hasta la Z Y hasta repetí algunas letras Tú eras lo oficial, yo era tú por mientras De los correos inéditos, Escuela del Cerro ¡Gracias! ¡Gracias! Hablan por la espalda pero nunca dice nada Solo hablan mamadas Solo con...